La contratapa de Revoltosas y Revolucionarias de Ana Noguera Dice, tres individuos fuertemente armados y un hombre Así parodiaba la revista Hortensia, una revista de humor cordobés La intervención de las mujeres en las acciones de propaganda armada Con ironía, pero también con perplejidad Visibilizaba la activa presencia femenina en tiempos de revueltas y revoluciones El libro de Ana Noguera, Revoltosas y Revolucionarias, Mujeres y Militancia en la Corva Setentista Se mete en este terreno e indaga sobre un tema escasamente explorado Esto es, la participación de las mujeres en las organizaciones guerrilleras de Montoneros Y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, OERP También conocido, las siglas de este grupo guerrillero en los años 60 y 70 Bueno, esta es la contratapa, esto escribe Alicia Cerveto Pero para hablar de este libro que se presenta el jueves Ya estamos en comunicación con Ana Noguera, autora de Revoltosas y Revolucionarias Ana, ¿cómo te va? Miguel, te saludo aquí en Buena Vista Radio Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes para vos, nos vimos hace un rato ahí en Canalú Y bueno, yo estaba repasando un poco lo que tiene que ver con esta publicación Charlamos un poquito, me gustó mucho el tema que elegiste Y allí hubo varios disparadores que tenía ganas de empezar a desarrollar contigo Invitar a todos además a la presentación que va a ser el jueves, ¿verdad? Y recordemos a qué hora y dónde va a ser, Ana Es el jueves 12 a las 19 horas en el Archivo Provincial de la Memoria Ahí en el marco de la feria, pero la cita es en el archivo Bien, bueno, el libro es un corpus interesante, vos me vas a decir Pero sé que tiene algo así, más de 350 páginas sé que tiene Por lo que pude ver, hay algunos recortes periodísticos Hay algunas citas, hay unas imágenes de la revista Humor Y todo comenzó, o cómo surge la idea de trabajar este tema De la presencia de las mujeres Y su participación en las organizaciones armadas Así en los 60 y los 70 aquí en Córdoba ¿Cómo fue el momento en que decidiste trabajar sobre esto, Ana? Bueno, en realidad todo surgió hace mucho tiempo ya Cuando tuve que hacer la tesis de la licenciatura en Historia En la Facultad de Filosofía y Humanidades Empezamos a trabajar con una compañera También un poco interesada por nuestra propia historia de vida O sea, haber tenido padres que estuvieron militando en los 70 Y nos hacíamos este primer diagnóstico en ese momento De decir, bueno, que era mucho lo que se sabía O se había escrito sobre los 70 Pero nada de lo que se conocía de cómo habían participado las mujeres Entonces a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas Y seguimos, digamos, indagando en ese tema Y después, años después, cuando yo empecé a hacer el doctorado Seguí con la misma línea Preguntándome también cómo había sido La participación de las mujeres Sobre todo en la lucha armada Cómo se habían vinculado con el tema de las armas Que es una actividad que socialmente está considerada masculina Y bueno, cómo se habían incorporado Tratando también de pensar Bueno, desde dónde, por qué Qué las llevó a participar en este tipo de organizaciones Y se fue abriendo también a otros espacios Qué sé yo, sindicales, estudiantiles La medida en que fui encontrando Pistas de un rompecabezas Que uno va armando Porque, bueno, lo que tiene como la historia de las mujeres Es esta cosa de De algo muy fragmentario Uno no las encuentra tan Como si uno buscara Si vos vas al diario de la época del 70 Ves un montón de noticias sobre los obreros No sobre los trabajadores, por ejemplo Pero muy poquitas van a hacer mención A las mujeres obreras, por ejemplo A las mujeres trabajadoras Igual que los estudiantes y etcétera Entonces, bueno A medida que fui encontrando cosas Iba incorporando Incorporando esos espacios Y también conversando con protagonistas de la época Me fue llevando también A tratar de armar Este rompecabezas, digamos Voy a decir también Que hay un prólogo de Dora Barrancos Que es la verdad Que es un lujo también Que tiene el libro Pero con respecto a uno de los capítulos Que vos decís Perfil de los activistas Y las activistas cordobesas Y cómo Porque también lo comentamos Hoy lo hablamos Se dio mucho Que las mujeres comenzaron A participar activamente ¿No? ¿Qué es lo que empezaste Cuando indagaste sobre esto? ¿Cómo era el rol que tenían ellos O ellas en estas agrupaciones O en estos movimientos guerrilleros? ¿Qué rol se les asignaba Generalmente a las mujeres? Mira, hay como dos cosas ahí Por un lado La elaboración de un perfil Yo le puse así Digamos Como para pensar Quiénes eran ellas Y ellos Lo hice a través de Una base de datos Detenidos Desaparecidos Asesinados de Córdoba Que elaboró la gente Del centro de documentación audiovisual Que publicó en 2016 En la universidad Y que entonces Haciendo como de alguna manera Una cuestión estadística Viviendo Digamos Que estudiaban ellas Que estudiaban ellos En que trabajaban ellas En que trabajaban ellos Entonces me permitió De alguna manera También hacer como Una especie de fotografía De la sociedad cordobesa De la época Porque uno pensar Pensaría quizás Digamos que Está muy asociada A la militancia A la clase media Sí Y no es tan así Digamos Ajá Como que Quizás es más Es más así En las mujeres Quizás Hay que seguir Como buscando ¿No? O sea Este libro Lo que tiene también Es que hay Como muchas puertas abiertas Y hay que seguir Pero los varones No es tan así Hay muchos obreros Que pertenecían A otros sectores Tiene que ver Con la época También Bueno Fui buscando Tratando de ver Que estudiaban Y en eso también Uno encuentra Vinculaciones Entre la militancia Y la sociedad De la que son parte Bien ¿No? O sea Reproducir ciertos Estereotipos de género O ciertos roles O ciertos espacios Que no son propios De la militancia Sino propios De la sociedad Cordobesa De los 70 Bien Y en relación A cómo ellos Se insertaron Hay digamos Como una inserción Un poco tímida Hacia el año 69 70 Para la época El cordobazo Y después Empiezan A volverse Más masivas Algunas Se incorporan A las conducciones Muy poquitas Y el resto Queda como En estratos Más medios De la organización En responsabilidades Más medias Y muchas En la base ¿No? En la que sería La base De la militancia Igualmente Para la época Y para Digamos Para la actividad Que tenían Y todo Eso no deja De ser Cualquiera sea Su lugar ¿No? No deja De ser Rupturista De lo que Venía Como de las Épocas anteriores Bueno En los grandes Primero Me parece Que nosotros Tomamos parte De los cambios Culturales Que ocurrieron Justamente En esos tiempos ¿No? En esos momentos Y si bien Hablamos antes También algunos Estereotipos Se mantenían Todavía Las mujeres Comenzaban A tensionar Ahora Te pregunto Vos recién lo decías Tanto Montoneros Como RPRT Reivindicaba La lucha armada Como el camino Para llegar A las transformaciones Sociales ¿Cómo se vinculaban Las mujeres Con la lucha armada? Participaban De acciones armadas Participaban De hechos violentos Te los cronicaron Ellos ¿Te dieron cuenta Ellos en sus experiencias De haber participado? ¿Qué pudiste registrar En los testimonios Y en lo que vos viste De cómo ha sido Su actuación Dentro de esos años? Sí Ellos participan Activamente Aquellas que estaban Vinculadas Hay que entender Que las organizaciones armadas Tanto RPRT Como Montoneros Tenían una parte Que era armada Y otra parte Que no lo era No todas Las que son Las que pertenecen A la organización Activan De la misma manera Muchas eran Militantes Barria Las otras van Al sindicato Otras participan En cuestiones armadas Y en otras no Así digo No todas las que Las que están En la organización Hacen las mismas cosas Pero las que participaron En acciones armadas De hecho Por ejemplo En La Calera Que es casi La aparición pública De Montoneros Hay varias mujeres Y sale así En la prensa La prensa Lo destaca Le da como Un lugar Así De novedad Cada vez que aparece Alguna mujer Es mencionada Algún comentario Si es que hay oportunidad De la prensa De acceder a algo Hacen un comentario En relación A su participación Y me parece Que en realidad Cuando ellas Se lo relatan Está también Esta cosa Que al día de hoy Por todo lo que pasó Después Y por toda La Digamos La valorización Que se hace De la democracia Y la conducción Democrática De los años 80 Se ve como algo Como hay una Condena a la violencia Pero Desde la experiencia De ellas Digamos Lo que puedo decir O por lo menos Ellas así me lo han narrado Digamos La lucha armada No constituye Como una cuestión Como un tabú Por lo menos En la actualidad Porque se entiende Digamos Que es parte De un proceso De una época O sea En la década del 70 La violencia Era una forma legítima De accionar En la medida En que había Otra violencia Que estaba Digamos Destruyendo la sociedad O sea Era un camino legítimo Nosotros lo vemos Con ojos Desde el hoy Y la condenamos Pero en realidad En la concepción De la época Eso no No es Tan así Como Como un problema Entonces ellas Participan Quizás Seguramente Había algunas Que estaban Más de acuerdo Menos de acuerdo Que se sentían Más incómodas Menos incómodas Yo digo No es algo Que está Repudiado Y las que lo repudiaban No participaban No iban Estaban en otra organización Participaban de organizaciones Que no eran armadas O sea Las que estaban ahí Es porque creían Que era una forma Legítima de lucha Quizás puedan hacer Desde hoy Algún balance Eso es muy Muy individual O Muy personal Pero Te diría que no 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 hay tanto Tanto Hay una autocrítica En algunas En otras no Y Y bueno No les generó Demasiado conflicto Por lo menos Eso es lo que ellas Van Van contando Bien Tiene ocho capítulos El libro Y al final Dice algunas Reflexiones finales El jueves Se presenta En el archivo Provincial de la memoria La verdad que Nos parece Muy interesante El trabajo Pero quisiera Que antes del cierre Compartas Algunas de las Reflexiones finales Con nosotros Después de trabajar Este material Y ahora ya Cuando está a punto De ser presentado Bueno Las reflexiones finales Tienen que ver Con Con Pensar Bueno Qué En común Tenían estas dos Organizaciones Que son bien Distintas Ideológicamente Unos Trabajistas Los otros Son peronistas Pero que Comparten cierta Visión de la época En relación Al lugar De las mujeres Más allá De estos Rupturistas Que hablábamos Antes Hay una puja Y eso Me parece Que es como Lo interesante Y lo contradictorio De la época No hay una puja Entre esto Entre estas mujeres Que vienen A irrumpir Y una forma Y formas De sociabilidad Del otro lado Que sus propios Compañeros Tienen O que ellas Mismas Tienen En relación A qué lugar Tienen que ocupar En la sociedad Entonces Lo que intento En todo libro Es hacer eso Ese va y ven Entre las contradicciones De una época Que es en sí misma Como muy dinámica Muy Muy Intensa Y ver Estas cuestiones De lo que comparten Estas organizaciones Y los que las diferencian Y un poco La idea final Es Tratar de Pensar en la historia También En la historiografía Como una ciencia Que También está Reproduciendo Ciertas Ciertas Lógicas Y que En este contexto Actual De Lucha Feminista De avance En la Igualdad O que Por lo menos Se intenta ¿No? Bueno Hay que seguir Pensando En lugar que Ocuparon Las mujeres Porque todavía Faltan un montón De cosas Por ver Por indagar Fue muy Visible Me parece A mí Estos 50 años El corrobazo Que nadie podía Responder Si las mujeres Habían participado O no Nadie podía Responder Digo No algo que Sepamos tanto Ni yo misma En el libro De cuenta Demasiado Todo eso Porque ya te digo Que quedaron Un montón De cosas Por ver Entonces me parece Que socialmente Desde la historiografía De las ciencias sociales Hay que seguir Pensando Y lo que te permite El contexto actual Es que eso No sea como algo Hay que aprovechar Digo No sé si va a ser Una moda pasajera O no Hay que aprovechar Los contextos sociales Que te permiten Hablar De un montón De cosas Para empezar A correr Los velos O los silencios De esas cosas O sea De la violencia Que sufrieron Las mujeres En la dictadura Entre sus propios Compañeros Cosa que poco dicen Pero también Hay situaciones De violencia Entre ellos mismos Bueno Las cosas que pasan En la actualidad Pasaban ahí también Sobre el aborto Sobre la maternidad No deseada Sobre la deseada Bueno Un montón de cosas Que ha estado Silenciada Además de su propia Participación Entonces Un poco Es una invitación En el libro A seguir preguntándonos Por todas estas cosas Que obviamente Yo no las resuelvo En esas páginas ¿No? Que se sigan discutiendo Seguir buscando Porque faltan un montón Las piezas del rompecabezas ¿No? Como decías al principio Sí Y a pesar de que De que hay muchos avances En otros temas Y que en otros lados Del país se ha avanzado En este mismo tema Digamos Está como un poco Más explorado En Córdoba No hay nada Entonces Ahí estás dos Como pionera Entonces Sí Pero digo Yo hice El granito de arena Hay que seguir La universidad Tiene que seguir Impulsando estos proyectos Digamos De género De pensar En las luchas De los 70 Pero con las de los 80 Los 90 O sea Hay cosas subterráneas Que van y vienen Socialmente Y que Hacen falta Seguir buscándolas Lo que pasa Es que Bueno Tiene que haber Materias de género En la universidad Tiene que haber Formación Tiene que haber Nada Escucha Digamos Y que alguien Empiece a buscar Y eso se da Con la formación Nosotras Nunca Tuvimos Tuvimos una profe Que Nele Agüero Que es la que Me va a acompañar El jueves Que nos Nos invitó A pensar el género Pero como algo Rarísimo Yo estoy hablando Hace 10 años Entonces Hay que Me parece eso Que falta mucho Por ver Por buscar Y Nada Les esperamos Les esperamos A todas Para Para seguir Pensando el género En Córdoba Ni hablar Otras épocas En los 80 En los 90 Pero Nada Así que Hay muchísimo Trabajo Por hacer Revoltosas Y Revolucionarias Es el libro De Ana Noguera Mujeres Y Militancias En la Corva Setentista Se presenta El jueves En el marco De la Feria Del Libro En el Archivo Provincial De la Memoria Se consigue La editorial De la UNC También creo Que en 1918 También la otra librería También se consigue Y por supuesto La presentación Del libro Ana Muchas gracias Muchas gracias A vos Por hablar Y bueno Los espero el jueves Y si no En la Feria Está el libro Está linda la Feria Y un montón de propuestas Así que Todos invitados Bueno Habrá seguramente Muchas ganas De leerlo También a Revoltosas Y Revolucionarias Así que Felicitaciones Por el laburazo Que sé que llevó Mucho tiempo Pero bueno Por lo que uno pudo ver Y escuchándote a vos Se ve que Es un muy buen aporte De estas piezas De este rompecabezas Que hay que seguir armando Dale Gracias Gracias por la comunicación Un abrazo Un abrazo Ana Un abrazo Adiós